¡Vamos a ver, Jordi! ¡A música este! Ahora Fénix, bajar un poco del ritmo, ¿vale? De los botarrones. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Fénix! ¡Japás! ¡Mamás! ¡Sois los primeros que podáis el deporte! Si animamos mucho a tiempo velada, se convierte en una velada, ellos se emocionan. Se dejan llevar, es normal, ¿no? Mejor es verlo y un aplauso siempre para los dos. No van bien, no van mal. Hay gente que lleva tres meses, cuatro, gente que lleva un año, pero hoy en día trevo. No hay que... porque no se convierte en la competición y no es una competición. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien. ¡Kick! Aparte que no nos escucha. ¿Skick? Vale. ¡Tranquilo! 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 De rodillas para arriba. Un poquito más flojo. que? que? buena sigue sigue dobla dobla se coge bien buena dobla abajo y arriba que esta? La guardia, la guardia. La guardia, la guardia. La guardia, la guardia.